¿Cuáles son los productores de temporal? Y a partir de ahora que tengan estos recursos económicos y algunos otros apoyos más que vemos, ¿qué inicia para los productores? Básicamente es prepararse para el próximo ciclo primavera-verano, es precisamente lo que se busca, el recuperar la capacidad productiva, que los productores tengan recursos para la semilla, para el fertilizante y para las actividades de preparación de terreno. Y con esta situación del año anterior de la sequía y con estos... ¡Gracias! ¡Gracias!